¿Qué es un momento muy importante? Para nosotros sí es un momento muy importante porque necesitamos definir ya las estadísticas y los índices de violencia en nuestro distrito y tenerlo diferenciado. Yo verdaderamente me siento muy contenta que las instituciones hayan respondido y que se vean comprometidos en este trabajo. Y necesitamos no solamente, como dijo el doctor, estar en estas actividades, sino efectivizar el trabajo. Llegar en el lugar donde se está viendo estos tipos de violencia y trabajar articuladamente con todas las instituciones para disminuirlas. Ese es nuestro compromiso. Vamos a hacer un plan de acción local por estos meses del año que nos queda. Una evaluación a fin de año. Hacer un plan ya mucho a mediano y a corto plazo y a largo plazo también para el distrito de Chancay. Un plan de acción distrital para poder trabajar y disminuir los índices de violencia en nuestro distrito. Señora, usted lo dijo, ¿cómo disminuir estos índices de violencia contra la mujer? Porque día a día hay noticias que lamentablemente son asesinatos, maltratos a la mujer y que realmente debe ser algo ya censurado. Debe de ser por parte de todos nosotros, por parte de la sociedad, por parte de las instituciones. No debemos ser indiferentes. Este tema es algo que nos toca a todos y a veces no necesariamente me tiene que tocar a mí o a alguien cercano a mi familia para poder intervenir. Hay una línea 100 que nosotros podemos llamar cuando ustedes conozcan de un caso de violencia. Inclusive hay denuncias anónimas. Por favor, cuando ustedes vean casos de violencia o de posible agresión, este puede ser un feminicidio. Entonces debemos ser solidarios con nuestras mujeres, con nuestros niños, con nuestras niñas. No debemos ser indiferentes. Es la única forma de parar. Porque cuando nosotros nos volvemos indiferentes, entonces se ve como algo normal. Y esto no es algo normal. El tema de agresión y de agredir al más vulnerable o al más débil no es normal. Entonces tenemos que parar la violencia. Y eso de quién va a depender de todos nosotros, de no ser indiferentes ante estos hechos que conocemos y nos callamos. ¿Cuándo han acordado se va a reunir la mesa? Mira, nosotros tenemos un... vamos a hacer una evaluación, un trabajo de este diagnóstico que estamos levantando. que va a ser el 3, el miércoles 3. Nos vamos a reunir porque tenemos que hacer la propuesta de este plan. Y las reuniones de la mesa vamos a hacerlo la tercera semana de cada mes, los días miércoles a las 10 de la mañana. Esas son las reuniones ordinarias de cada mes de la mesa de concertación de lucha contra la violencia para ir evaluando y viendo todo el trabajo que vamos nosotros efectivizando. ¡Gracias!